Con la premisa de regular lo que sea legal, este año el órgano regulador de transporte ORT intervendrá 10 centros de transferencia modal de tram, entre ellos Indios Verdes por la construcción de la línea 1 del cablebus proceso en el cual se ordenará el comercio informal. El coordinador general del ORT, Pavel Sosa, informó que en 49 paraderos existe un padrón de 5.000 comerciantes ambulantes con focos rojos por ejemplo en Pantitlán, Indios Verdes, Tasqueña y Observatorio, que son de los más complicados de la red de CETRAM. CDMX delincuentes hacen préstamos a comerciantes de la CDMX. Seinbaum para ordenar esta actividad arraigada en los paraderos, se emitirán en los próximos unos lineamientos que podrían contener el retiro de puestos ambulantes que representen un riesgo en materia de protección civil, como aquellos que usan gas, o los que impidan El libre tránsito, tenemos que hacer que coexistan, con el espacio público, se ha dialogado con algunas organizaciones pero estas, admitió Ante una conferencia con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMYC, poseen estructuras sólidas que les han permitido operar sin problemas, las organizaciones están bien estructuradas, eso es lo que ha dado pie a que sigan operando Los, lineamientos que tenemos para los centros de transferencia modal es regularizar y regular lo que sea legal, comentó el funcionario Capitalino, Pavel Sosa informó que durante este sexenio se invertirán 2.000 millones de pesos en la rehabilitación de los CETRAM, de los cuales 200 millones de pesos se ejecutarán este año para intervenir 10 paraderos que seguirán el modelo De área de transferencia del metro Zapata, CETRAM Zapata es el nuevo modelo de centro de transferencia modal, pasa muy desapercibido Pero estamos hablado de 32.000 metros cuadrados, vamos a instrumentar los accesos de los vehículos y eso tiene que Ver con tecnología para estar contabilizando, las corridas, apuntó Adicionalmente el CETRAM de Indios Verdes tendrá una inversión de 379 millones de pesos ya que se construirá Y una de las estaciones terminales de la línea 1 del cablebus de Cuauhtépec, además de que se analiza conectar el Mexicable y Mexibus del Estado de México con el paradero Los usuarios No reconocen las fronteras políticas entre las entidades, lo que ellos quieren es trasladarse rápidamente Nos hemos coordinado muy bien Con el Estado de México, este va a salir en dos o tres meses una licitación para Indios Verdes, destacó, sobre La interconexión que tendrá la línea 1 del teleférico, explicó el coordinador del ORT a los agremiados de la CMIC Se construirá un puente elevado, para que desfogue directamente ya sea en el metro o en metrobús, para que el Tiempo de transferencia no sea alto y se aseguro, en la Ciudad de México hay 51 CETRAM de los cuales operan 49, ocupan un área de 70 hectáreas y por ahí pasan al día 5,5 millones de usuarios y 25.000 vehículos El más concurrido es el de Pantitlán con 1,5 millones de usuarios al día, seguido de Indios Verdes con 1,2 millones ¡Suscríbete!